...en el mundo. ¡Tan tan tan tan! ¡Al ataque! ¡Jú! ¡Jú! ¡Mmm! ¡Idiotas! ¡Chico! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jaja! ¡Pita! ¡Lo... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Destruir a la silla! ¡No! ¡Oh! ¡Hilmano! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Hilmano! ¡No! ¡No! ¡No, pita! ¡No! ¡Hilmano! ¡Hilmano! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamána! ¡Chuvaca! ¡Se me diste con el equivocado! ¡Chuad! ¡Chut! 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 No zat destruido ¡Y a ti te irá peor! ¡No! ¡Buena muerte! ¡Por fin! ¿Por qué hicieron esto? Eran males para la humanidad. No, el mundo no es fuerte. Merece ser destruido. Y ahora, tú ahora, ustedes nos destruyeron. Fumos malos. Sí, lo sé. Pero... Ya dejémonos de conversaciones, ¿sí? ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Pfff! ¡Una cabeza de boliche! ¡Ven! ¡No me importa! Bueno, por fin ganamos una batalla. ¡Tan, tan, tan! Y ahora, seremos los reyes del mundo, los mejores de toda la humanidad. ¡Hey! Y no te olvides de mí. Tú ayudaste mucho, Hall. Lo sé. Es hora de irnos. ¡Mira! Está daces aluno. ¡Pff! Después, ahí vai salir... ¡No me importa! ¡Vlez a bienárrabil! ¡Nas!